Hola amigos del Cenami, durante este fin de semana se van a estar realizando diversas festividades en la zona de la selva como la fiesta de San Juan. Para ello les vamos a brindar el pronóstico de tiempo. El pronóstico para el día 24 de junio, para la zona de la selva norte estaríamos presentando precipitaciones en los departamentos de Loreto, San Martín y también parte de Amazonas. En cuanto a la selva central, estaríamos presentando algunos chubascos que son lluvias de ligera a moderada intensidad, de corta duración principalmente en horas de la tarde. Estas condiciones se estarían presentando tanto para la zona de la selva de Huánuco, Pasco y Ucayali. En cuanto a la zona de la selva sur, vamos a tener condiciones un poco más estables. Sin embargo, no se descartan chubascos, lluvias de ligera intensidad y de muy corta duración que se estarían presentando principalmente para el departamento de Madre de Dios y parte de Cusco. Para la zona de la sierra, el día 24 de junio se estarían presentando condiciones más estables principalmente en la zona centro y en la zona norte. Estas condiciones pasarían de cielos con escasa nubosidad durante las primeras horas de la mañana y en la noche estaríamos teniendo cobertura nubosa, cielo nublado parcial a cielo nublado, principalmente en la zona norte. Asimismo, para la zona de la sierra sur, estaríamos teniendo amaneceres muy despejados con descensos de temperatura principalmente en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, al atardecer estaríamos teniendo algo de cobertura nubosa principalmente para el departamento de Puno, Tacna y parte de Moquegua. Bueno amigos de Cenami, ese ha sido el pronóstico general para la zona de la selva y de la sierra. No se olviden visitar nuestra página web para obtener mayor información de los pronósticos de tiempo. Asimismo, pueden llamar a nuestra central telefónica para brindarles el pronóstico para los siguientes días. El Perú primero El Perú primero